Monserrat Bernabéu se traga sus palabras xenofóbicas cuando se da a conocer que Clara Chía no es española. Los secretos de Clara Chía cada vez son más y uno a uno van saliendo a la luz en el transcurso del tiempo. Pero parece que ninguno de estos le importa a su pareja Piqué, pues éste no siente ningún tipo de incomodidad al ya estar enterado de todo. Pero a alguien que sí le da fuerte en donde más le duele es a Monserrat Bernabéu, madre de Piqué, pues ésta se tuvo que tragar su palabra xenofóbicas en contra de los latinoamericanos cuando se reveló que Clara Chía no es española, sino de nacionalidad venezolana. Es evidente que Monserrat Bernabéu está pasando por momentos muy bochornosos en su vida, pues aparte del supuesto desmayo que tuvo cuando se enteró que Clara Chía es una mujer trans, ahora le toca tomar de su medicina y tragarse sus palabras tras descubrirse el verdadero origen de Clara Chía. Se dice que la pelea reciente en la casa de los Piqué Bernabéu, donde hubieron muchos gritos, testificados por los vecinos, fue producto de este nuevo descubrimiento, pues Monserrat Bernabéu estaba encantada de la nueva novia catalana de su hijo, pero lo que no sabía es que ésta hablaba e imitaba perfectamente el idioma catalán y el acento español. Clara Chía, o conocido anteriormente como Esteban Chía, nació en Caracas, Venezuela, pero ella y sus padres migraron a España debido a la situación económica de su país. De esto ya hacen ocho años, tiempo perfecto para dominar el acento.